Vine a través del programa de internacionalización para hacer un intercambio docente. Entonces vine a dar una clase a los estudiantes de Derecho en la materia de Derecho Tributario y sobre la legislación comparada, les expliqué cuál es el sistema tributario en Bolivia y además también he tenido varias reuniones para ver investigaciones y actividades futuras de internacionalización. ¿Y cómo surgió este contacto con la Universidad de Río Cuarto? ¿Con qué docentes ha tenido vínculo? Bueno, a través del programa internacional de internacionalización, nosotros pertenecemos a Crisco, que también la Universidad de Río Cuarto pertenece a Crisco, entonces ellos se lanzan como una convocatoria y bueno, uno elige a qué universidad venir, entonces yo vi la plaza y elegí esta universidad. ¿Cuál es el balance que realiza? ¿Cómo fue esta experiencia? Fue muy interesante, porque también los estudiantes participaron y los docentes y pudimos intercambiar conocimiento respecto al sistema tributario de ambos países. Además, ¿hay otras actividades que va a estar realizando durante este estadía? Principalmente planificar reuniones para actividades futuras en el área de internacionalización. Sobre todo investigación para hacer participar a los estudiantes, para que se pueda hacer una legislación comparada en diferentes materias en la carrera de Derecho.